Martín Granjeto 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 con mi amigo Federico Álvaro Storni, que me da una mano muy grande, y bueno, con mi familia, con mi papá, con mis hijos, con mi esposa, y con el pato que nos da los motores. Al Juan que nos da una mano siempre con los chasis, y bueno, mucha gente que nos ayuda, que nos da una mano muy grande todo. ¿Sos un apasionado de esto? Hace bastantes años que empezaste en la Cuatro Tiempo, llegaste a la CENI, ahora ahora en la Master, y bueno, seguí firme. Sí, la verdad que empezamos en la Cuatro Tiempo, apenas empezamos, nos sacaron de a tres, cuatro baldas, nos sacaron. Y bueno, pudimos ir remontando y aprendiendo de a poco. Bueno Martín, te esperamos ver el año que viene nuevamente en pista, y felicidades por este gran año que has tenido. Bueno, muchas gracias, y bueno, vamos a seguir entonces en pie.